Niegan cierre de negocios en las colonias y por el contrario abren entre 3 a 4 diarios, explicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur de Playa del Carmen, José Luis Hernández Barragán, aunque reconoce que las cosas ya no son como antes. No se siguen abriendo negocios, de 3 a 4 negocios se siguen abriendo diariamente. Desgraciadamente se cierran los negocios que están a orilla de la playa, en la quinta avenida, pues obviamente por lo del sargazo, pero es un tema que afecta a 19 países, no nada más a solidaridad. ¿Y cómo nos está tratando el verano ahorita el comercio establecido con la llegada de los paisanos? Estamos muy bien, lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a que, como éramos pocos los negocios y eran muchos los turistas, pues se beneficiaran bastante cierto sector de la ciudad, pero tomando en cuenta que somos casi medio millón de habitantes, se dispersa ese derrama económica por doquier, por toda la ciudad, y obviamente los que están acostumbrados a recibir la mayor parte de ese flujo de dinero, pues no lo sienten así, pero ya somos demasiados también. El dirigente del comercio establecido en Playa del Carmen comentó a la par que el turismo no ha descendido pese a todos los problemas que se han enfrentado en el destino, y que en este verano son los visitantes nacionales los que están abarrotando este polo vacacional. No, ha ido aumentando, ahorita es turismo nacional, extranjero casi no, la mayor parte son turistas nacionales, y si ustedes van a las plazas comerciales, a la quinta avenida, hay demasiados visitantes, ¿no? Y todos tienen que hospedarse, todos tienen que alimentarse, y tienen que comprar alguno que otro souvenir. Entonces, estamos bien, estamos bien, hay confianza en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, por invertir, y bueno, pues la prueba es de que hay más de una matrícula de más de 50 mil vehículos, y las concesioneras siguen abiertas, siguen vendiendo sus metas, las distribuidas automotrices, o sea, seguimos creciendo, no como lo veníamos haciendo, pero seguimos creciendo. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Lourdes Mata.